Protégeme, Dios mío. Me refugio en ti, me refugio en ti. Protégeme, Dios mío. Protégeme, Dios mío. Me refugio en ti, me refugio en ti. Oh, Señor, te salute de mi heredad y mi compadre. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío. Protégeme, Dios mío. Que me refugio en ti, me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas. Y mi carne descansas a llenar. Porque no me entregarás a la muerte. Me dejarás a tu fiel conocer la corazón. Protégeme, Dios mío. Protégeme, Dios mío. Que me refugio en ti, me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de cosas en tu presencia. De alegría perpetua tu derecha. De alegría perpetua tu derecha. Protégeme, Dios mío. Protégeme, Dios mío. Que me refugio en ti. Me refugio en ti.